Ahora, vayamos al capítulo 2, Superficies. En el capítulo 2, mayormente vamos a aprender las gráficas, ¿ya? Entonces, primero las superficies cuadricas, pongamos aquí cuadricas. A ver, nos vamos a guiar con su libro de Elizabeth. Hemos sacado las mismas respuestas, ni siquiera me fijé. Sí, ¿no? Son las mismas respuestas. Este sí había. Este otro, no me acuerdo si había esto, pero por un negativo debe estar multiplicado, si hay, porque ya hemos sacado positivos. Ahí parece también esto, ¿no? Bien. Continuemos donde estamos. Este libro vamos a recurrir. Ah, un momento, chicos. Directo se va a integrar. Este libro no está completo. No está completo. Van a fijarse el libro de Chungara. El libro de Chungara está completo, ¿no? Algo ha pasado aquí. Esta página fue dejada intencionalmente blanca. Y se va a un capítulo de integrales directamente, ¿no? Nada que ver eso. Ya, no vamos a saltar a integrales. Bien, iremos a la superficie. En las cuadricas, vamos a trabajar las superficies que representan. Bueno, primero veamos la primera superficie, que sería la esfera. La esfera, en su forma general, presenta esta característica. X menos H elevado al cuadrado. Y menos K elevado al cuadrado. Z menos L elevado al cuadrado. Igual a R cuadrado. Donde el centro de esta esfera es H, K y L. ¿Ya? ¿Dónde se ven esos? Mira, aquí está restando H. Signo contrario. Mira, si es negativo, aquí positivo. Lo mismo, signo contrario. L, signo contrario. ¿Vale? Es negativo. Muy bien. Y su radio. Radio. R. Esto es centro. C es el centro. ¿Cómo vamos a graficar eso? Si bien vamos a trabajar siempre en R3. R3. Su gráfica va a ser esta. Bueno, va a tener esta característica. ¿Ya? Voy a poner aquí un H. Aquí un valor K, ¿no ve? En el eje Y. Recuerden que estamos ubicando ahorita, vamos a ubicar el centro para poder graficar luego con un radio dado. ¿Ya? Entonces, aquí un K o un L, un valor L. Esto tiene que ser paralelo a este trozo, ¿no ve? Más o menos ahí. Entonces, no, muy abajo. Más o menos por ahí va a subir esto. Bien, dejemos ahí. Este sería el centro. Un poquito vamos a segmentar. Recuerden que esto no es obligado que esté ahí. Es lo mismo. Bien, aquí tenemos el centro. Centro H, K y L. Eso es un punto, ¿no ve? Ahora, su radio, digamos, mide hasta aquí. Supongamos que mide hasta aquí. Y con ese radio vamos a trazar una circunferencia, tipo circunferencia. Y luego veremos cómo vamos a, en realidad, trazar la esfera. ¿Ya? Primeramente, me gustaría que vean esto. ¿Ya? Trazar una paralela al eje Y, pasando por ese punto. Lo único que hace cuando está fuera del origen es trasladarse a otros ejes. ¿Ya? Entonces, véanlo siempre de esta forma. Es como si tendrían ahí el X. Aquí el X, ¿no ve? Paralelo. Aquí el Y. Y aquí el Z. Ya es así, más o menos. Ya. Como si ustedes trasladaran con el centro. Es como si fueran, como si estos ejes coordenados que son X y E, ¿no ve? Llevaran hasta ese punto. Ya siempre véanlo así. Ya yo lo voy a ver así también. Así estoy trazando, mira. ¿Cómo está saliendo bien? Veamos así. Así ya se parece, ¿no? Esto segmentaremos nomás. Estos ejes. Pero siempre suponiendo que estos ejes están paralelos a estos ejes originales, ¿no ve? Que son X y E. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a trazar muchas cosas. Bien, ahí tenemos como si trasladáramos los ejes X y E originales. ¿Ya? Aquí pongamos X, este es Y, esto es X y Z. Ahora, el radio que estuvimos poniendo ya, vamos a suponer que tiene radio. Siempre el radio va a ser positivo, ¿ya? Entonces, en todos los ejes, eso se va a medir. Aquí digamos, si es 3, entonces 3 a este lado, 3 hacia este lado. Así sucesivamente su radio, ¿no ve? A ver, a ver si me sale bien la gráfica de la circunferencia. Si esto es su radio, entonces tendría que trazar más o menos una bola de ese radio, ¿no ve? No me va a salir bien. Tampoco el pizarrón. Está para buen pulso. Parece que vamos a utilizar otro, otro pizarrón siempre. Espera, que tome ya otro pizarrón. No, me va a salir bien. En otro pizarrón ahí para trazar circunferencias. A ver, tomaremos un poco más medidas. Si no da, vamos a pasar a otro pizarrón. No va a dar, parece. Aquí me está saliendo bien. Bien, ahí dejaremos. Eso es una esfera que estaríamos viendo así de frente, ¿no ve? Ahora, la otra esfera vamos a trazar. La otra esfera, o una común circunferencia, suponiendo que esta medida también es el radio, aquí es el radio, ¿no ve? En el eje de este lado va a haber un negativo. Y ya estamos haciendo parecer, ¿no? Y luego, los que pasan por esta parte también, con respecto al Z. Vamos a tener que dejarlo más o menos así. Ahí ya se parece a una esfera, ¿no? Bien, eso sería con centro-ofera del origen, con un radio dado, donde el radio siempre va a ser la medida desde el centro a cualquier extremo de nuestra superficie, ya de la esfera. Véanlo como una pelota, chicos. Eso es, en fin, la esfera, ¿no ve? Una pelota o algo que tenga redonda. Una naranja también es redonda, ¿no ve? Entonces, eso es, ¿ya? Y siempre va a tener un radio. Bien. Lo que me gustaría que se fijen es la ecuación, ¿ya? La ecuación, la característica que tiene su ecuación. Mira, es X menos H elevado al cuadrado, Y menos K elevado al cuadrado. Aquí adelante, todos sus coeficientes son unos, ¿no ve? De los tres, unos. Y al otro lado, si lo ven, es R al cuadrado. Bien. Bien. La esfera en el origen, ¿ya? Bien. La esfera con centro en el origen, tiene esta característica nada más. Significa que su centro es el origen, ¿no? Ya no hay este H, K, L, R. O bueno, el R, sí. H, K, L. Ya no hay. Y si se ponen a graficar. Bien. 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 Una esfera. Ahí dejaremos esa esfera. Mucho se está doblando. Bien. Y nuevamente las otras esferas que se ven de así de un costado se va a ver de esta forma, ¿no? Sí, lo voy a ver uno de este costado. El otro, también de un costado. Obviamente por ese mismo punto va a pasar. Lo voy a ver de esta forma. Ya. Ahí tenemos la esfera en el origen. Su centro en el origen y luego con un radio dado, ¿no ve? Un radio conocido, R. Pasemos a la otra. Este tú siempre pónganlo como uno. Pasemos como dos, que sea paraboloide. La mayoría lo llaman paraboloide elíptico. El paraboloide... Aquí he escrito mal, si está bien, ¿no? El paraboloide elíptico tiene la siguiente característica. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a C por Z. Algunos lo ponen aquí. Aunque no hay necesidad para eso, pero pongámoslo más. C por Z. Esto es cuando está en el origen. Cuando está fuera del origen va a tener la siguiente característica. Pondré el caso general, van a disculpar, chicos. Como siempre así, con H. A cuadrado más... Primero el caso general vamos a estudiar, ¿ya? Luego cuando está en el origen es más sencillo, ¿no? Y sobre Y menos K. Sobre B. C por Z menos L. Aquí nuevamente, ahora se llama vértice. Ya, H, K y L. Son esos valores que están restando, ¿se dan cuenta? Son estos valores que están restando a las variables. Bien. En nuestro caso no vamos a estudiar tan estricto estos valorcitos que hay aquí. Estos valorcitos que hay aquí no lo vamos a estudiar tan estricto, ¿ya? Pero en realidad en la gráfica... En la gráfica... A ver... En realidad... En realidad... En realidad en la gráfica... Si nosotros graficamos este vértice, H, K, L... Ya saben ubicar. Unimos estos dos primero. Luego subimos, ¿no? Más o menos por aquí. El vértice. Lo que hace es lo siguiente. ¿Ya? Parábolas han debido aprender en alguna parte y han debido ver. Así es una parábola, ¿no? Pero existe otra parábola más. Esto estaría detrás de ello. Vamos a segmentar. Y vamos a dar un corte. ¿Ya? Vamos a dar un corte. Ahí lo tienen como si hubieran partido alguna... Bueno, es como si se partiera una papaya más o menos así, ¿no ve? Este es el paraboloide elíptico. Muchos se deben estar preguntando, ¿a qué pasa con A, B y C? ¿No ve? Este A, B y C lo que hace es controlar estas aperturas de las parábolas. ¿Ya? En otro caso, si este A es bastante grande, ¿ya? Entonces, esta apertura que hay aquí podría estar por fuera. Pero si este B es más grande que A, entonces este es el caso. ¿No ve? Este sería el caso. Entonces, es cositas controla el A, B, C. ¿Ya? La apertura de esta parábola. A veces cuando son números bastante pequeñitos, bastante pequeñitos, este parábola sería bastante cerrado, ¿no? El paraboloide así, ¿no? Ya bastante cerrado. Si son valores muy pequeñitos, ¿no? Sería así, ¿ya? Más o menos así va a parecer el A o más o menos, ¿no? Bien. Es cositas controla, si uno quiere estudiar bastante, bueno, estrictamente esta gráfica. Pero lo que en realidad pasa es que a partir del vértice... Ah, este C. El A, B ya hemos dicho. El C. Si este C es negativo, ¿ya? Si C es negativo... A lo mejor dicho, hablaremos todavía C positivo. Si C es positivo, es hacia arriba, ¿ya? Si este C es negativo, es hacia abajo, ¿ya? Entonces, si C fuera negativo... Este solo hemos graficado para C mayor a 0, ¿no? Pero si fuera lo contrario, si C fuera negativo, las parábolas van a caer hacia abajo. Las dos, ¿no? Y en algún momento le vamos a dar un corte. Más o menos por aquí le damos un corte. Y así sería para C negativo, ¿no? Hacia abajo. Muchos deben preguntarse esta parte. Aquí se da un corte. Mientras que en la esfera no hay ningún lado un corte, ¿ya? Recuerden que esto, si ustedes lo grafican, cualquier ecuación, ya un paráboloide elíptico, les va a botar todo infinito. No les va a cortar. Ya todo hacia el infinito se va a ir. Y lo mismo si es hacia abajo, se va a ir hacia el menos. Entonces, uno da... Se da el gusto de cortarlo en una parte, ¿ya? Siempre nosotros cuando estemos en cálculo de volúmenes, así. Vamos a dar un corte donde mayor nos convenga, ¿no? A veces cuando la parábola cae hacia abajo, nos dice intersectar con el piso. El piso sería esto, ¿no? Entonces, ahí su intersección, ahí lo vamos a dar un corte en el piso, ¿ya? Entonces, eso ya con... Algunos ejercicios que se aplican a esta misma gráfica, ¿no? Por ahora, vamos a nosotros dar un corte donde más nos convenga, ¿ya? Como les dije, si cae hacia abajo va a ser más o menos esto, ¿no? Este va a ser para C menor a 0. ¿No a ver? Bien. No estoy graficando bien esto. Por ahí le vamos a dar corte. Menor a 0. ¿Cuándo hay negativo aquí? ¿No ven? Si Z es negativo, hay que sacar o factorizar un negativo recién, ¿ya? A ver las otras posibilidades. Si está en el origen. Si estaría en el origen. Bien. Solo sería lo que estaba haciendo a principios, ¿no? A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. C por Z. Y esto se puede ver fácilmente. Cuando está en el origen es más sencillo. Este es ya su vértice, ¿no ve? Y le damos un corte por ahí. Y la otra parábola que es con el eje X. Y si C es negativo, recuerden que esto es para C positivo. C mayor a 0. Y si C fuera negativo, va a caer hacia abajo. Nada más. Ahora, en la siguiente hoja, lo que quiero que piensen es esta gráfica. Si fuera así, pondré X cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre B cuadrado igual a C por Y. Si fuera así, piensen a ver cómo sería su gráfica. Gracias. 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 Bien, han debido pensar ya. Si es así... Pongamos los ejes. Si este C es positivo, ¿no ve? Entonces va a ir hacia el eje Y. Así va a ir. La otra parábola. Y podemos darle un corte por aquí. Este es para C, mayor a C. Ahora, ¿se dan cuenta, no ve? Se está abriendo hacia el eje Y. Entonces este es el que predomina, el que está en este lado. Y lo mismo pasaba aquí, mira. Z está en este lado. Y entonces hacia arriba o hacia abajo. Si está Y en el otro lado, ¿no ve? Entonces el que predomina es este. Hacia ese lado va a ir. Pero obviamente este me va a decir hacia qué lado. Si va a ser hacia la derecha o va a ser hacia la izquierda. ¿No ve? Entonces el otro caso, si C fuera negativo, se va a ir a este lado. Y vamos a tener un elipsoide de esta forma. O paraboloide, ¿no? Bien. Paraboloide de esa forma cuando es C menor a cero. Ahora, nos faltaría otro caso. El otro caso es Y cuadrado sobre A cuadrado. Más Z cuadrado sobre B cuadrado. Igual a C por X. Con esto ya se imaginarán que al eje X nada más se va a abrir, ¿no? Si es este eje X, entonces el paraboloide va a venir a este lado. Así. Y se le va a dar un corte por aquí. Y vamos a tener de esta. Siempre y cuando C sea positivo. ¿No ve? C sea positivo. Si C fue de lo negativo, hacia el otro lado. Bien. Estas cositas se los dejo para ustedes para que analizan. Ahora vamos a pasar a otro. Y ahí. El tercero, vamos a ver el elipsoide. El caso general. X menos H sobre A cuadrado sobre B cuadrado. Z menos L sobre C cuadrado. Igual a 1. Nuevamente vamos a hablar de centro. Su centro va a ser H coma K. L. Y estos valores. Vamos a ver que son metidas hacia el eje X, el A. El B es hacia el eje Y. Y el C es hacia el eje Z. Vamos a ubicar primero el centro. H, K, L. Siempre uniendo estos paralelos y hacia arriba. Supongamos que está por aquí el centro. Un poquito más arriba voy a graficar. Por aquí vamos a suponer L. Ya. H, K, L. Entonces subamos un poco más arriba. Ahí por ahí. Ahora, como hace rato que hemos graficado la esfera, vamos a trazar paralelas. Ya. Sería paralela al eje X. Paralela al eje Y. Y una paralela al eje Z. No está bien esto. Esas paralelas. Bien. Atiendan esta parte. Luego voy a segmentar. Primero mediremos. Ya. Supongamos que esta medida A es el más grande entre los otros. Entonces va a estar por aquí. ¿No vean? Y hacia este lado menos A. Ya. A partir del centro. ¿No? Este es el centro. Ese es el centro H, K, L. Entonces. Hacia este lado medida A. Hacia este lado una medida menos A. Así vamos a ir. A partir del centro. ¿No vean? Ahora. A este lado. Esto prohibido con un 10, chicos. Este es C mayúscula. Este es C minúscula. Ya. Este es C mayúscula. Entonces aquí pondré C mayúscula. Ahora. Hacia el eje Y. Vamos a ir esta medida B. Hacia este lado una medida B. Al otro lado también una medida B. Como hemos supuesto que era más pequeño que el A. Entonces va a ser de esta forma. ¿No vean? Y C de la misma forma más pequeño que A. Entonces por aquí pongamos el C minúscula. C minúscula que sería este. Ya se vea. Hacia abajo de la misma medida menos C. ¿Ya? Ahora vamos a unir estos. Vamos a unir estos. Siempre con la idea de que. A ver esto primero. Tipo elipses. ¿Ya? Espero que no salga B. ¿Dónde está saliendo B? A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero el B un poquito más grande. Lo vamos a poner el B. Este B. Un poquito más grande. A este lado B. Y. Más o menos ahí va a quedar. A ver, graficamos. Primero esto. Vamos a graficar. Ahí parece que se ve bien, ¿no? Ahora vamos a graficar también esto. Este debería ser segmentado luego cuando se segmenta. No está saliendo bien. Bien. Ahora sí. Muy arriba me subió, ¿no? Por el B tiene que pasar y llegar a la. A ver, dejemos así. Este es segmentado. Ya este de aquí atrás. Y lo mismo. Este, bueno, estaríamos viendo por dentro, por. De frente. Y por último. A ver si se va a dar bien. El que pasa por los, por el C y por el B. Más o menos así va. Nuevamente estos son segmentados. Este segmentado. Este es de frente. Este me hubiera gustado que sea más hacia abajo. A ver si se puede borrar. Lo vamos a borrar esto. Y lo vamos a graficar nuevamente. Quiero que sea más hacia abajo. No. Apareció nuevamente. Nada. A ver, dejaremos ahí. Ahí tenemos el elipsoide, ¿no? El elipsoide. Bueno. Es como si tendrían una papaya. O un huevo también, ¿no? Es más o menos la elipsoide. Ya. La vida real si expresamos es una papaya o un huevo. Algo que tiene una característica deformado de una esfera, ¿no? A ver, esto es como si deformaran una esfera nada más. Ya. Bien. A ver, vamos a necesitar borrar esto. Pero aunque no es necesario. Los ejes, ¿no? Que hemos puesto. Segmentarlo, por lo menos. Recuerden que los ejes originales son XE. Ahí está. Cuando es para el origen, es más costoso, ¿no? Si para dentro del origen, bueno, su centro en el origen, va a ser más sencillo. Antes de concluir la clase, vamos a hacer en el origen más, ¿ya? A ver si su centro en el origen, si para centro en el origen. Escribamos todavía su ecuación. Bueno, cuando es centro en el origen, va a ser X cuadrado sobre A cuadrado, más Y cuadrado sobre B cuadrado. Z cuadrado sobre C cuadrado, igual a 1. O sea, se pierden las diferencias que hay aquí, ¿no ve? Lo mismo. Entonces, cuando es centro en el origen, solo se mide A a este lado, menos A hacia este lado, ¿no ve? Y lo mismo B a este lado. Bueno, menos B a este lado, hacia este lado B positivo. Aquí es C y menos C. Y luego se trazan las elipses, ¿ya? La primera elipse sería esto. Que pasaría por B y A. La otra elipse sería... Que pasaría por C... Y los que pasan por B y C. Nuevamente va a ser más o menos así, ¿no ve? Más o menos así. C y menos C. Bien. Sin olvidarse los X. X, Y y Z. Eso siempre y cuando el A es más grande que todos, ¿no ve? El A es más grande que todos. B, X, C. Si en algún momento el B es más grande que todos, obviamente la elipse va a ser así, ¿no ve? Va a ser así. Si el C fuera más grande que todos, la elipse va a estar así. ¿Se dan cuenta, no ve? Entonces, si este C fuera más grande que todos, la elipse va a ser vertical. Más o menos así. Pero si el B es más grande que todos, entonces va a estar así, horizontal. Y como hemos supuesto que es nuestro problema, el A más grande, entonces, obviamente, esa elipse es de esa forma, ¿no ve? Como hemos graficado. ¿Ya? Bien. A ver cuánto tiempo tenemos. Aún no salto. Existen varias gráficas más. ¿Ya? Estudiaremos una gráfica más antes de irnos. de hiperboloide de una hoja. En un hiperboloide es muy similar al paraboloide, o mejor dicho, al elipsoide que hemos graficado. Pero, ahora este signo es negativo. ¿No ve? Eso es lo que cambia. Mira. Hay un signo negativo ahí al medio. Y hay dos postivos, ¿no ve? Es de acuerdo en que ex es postivo, el IA también es postivo. Entonces, ocurre lo siguiente. ¿no ve? Y me parece. Y me parece. Y me parece. Necesitamos nuevamente el centro, es HK9, HKL, más o menos por ahí vamos a tener el centro, un poquito más lo vamos a bajar, este lo vamos a bajar. Por ahí vamos a suponer que está el centro, ahora, como es hiperboloides, este Z es el eje imaginario, o sea este Z, Z menos L que sería paralelo, no voy graficando, ahí nunca va a chocar, ya, los graficamos siempre es Z. Que pasa por este punto centro, no es, ahí nunca va a chocar, dejaremos ahí, luego las hipérbolas van a ser hacia el eje Y1, hacia el eje X otro, ya, hacia el eje Y, las hipérbolas se ven de frente, no, van a ser, van a ser más o menos así, las hipérbolas se ven de frente, ya, ahí vamos a dar un corte. Ahora las hipérbolas hacia el eje Y, las hacia el eje X, no se ven de frente, pero estarían por detrás de esto, muy parecidos también, que solo serían más, más pequeñas o más cerradas, de esa forma, ya, le siguen casi la misma línea, ¿no? Ahora, cuando Z se va, bueno, vale L, esto se convierte en una, en una elipse, esa elipse está justamente por aquí, ya, y si esta, si el Z crece, empieza a cerrar esto así, ya, y lo mismo, si el Z decrece hacia abajo, también abajo empieza a cerrar, si lo ven, es como si un tubo deformaran por el medio, ¿no ve? Ese es la, el, el hiperboloide de una hoja, ¿ya? Es como si ustedes agarraran un tubo y lo presionaran por esta parte, obviamente se va a deformar, ¿no ve? Entonces, eso es un elipsoide de una hoja, ¿ya? Bien, eso es cuando está en, fuera del origen, ahora en el origen, más, más sencillo siempre, a ver, graficaremos en el origen, y veamos cómo es la ecuación. Este sería la gráfica 4, ¿no? Con centro en el origen. Sería X sobre A cuadrado, Y sobre, bueno, Y cuadrado, X cuadrado, sobre B cuadrado, menos Z cuadrado sobre C cuadrado, igual a 1. Bien, veamos la gráfica, por esta parte. Bien, la hipérbola que se abre hacia el eje Y, tendríamos de esta forma. Obviamente, suponiendo que este es el centro, ¿no ve? Está bien. Ahí dejaremos. Y otro hacia este lado. Así está bien, parece. La otra hipérbola sería más cerrada, que sería la que se abre hacia el eje Y, hacia el eje X, mejor dicho. Esa sería, ¿no? La otra hipérbola, hacia el eje X. Ahora, de las circunciones, cuando Z vale 0, esto es una elipse. ¿Ves? Si Z lo pone en 0, mirás, convierte este igual a 1. Eso es una elipse. Ese elipse está en el origen. Ya, aquí está esa elipse. Esa es la elipse. Pero ocurre que si Z crece, estos valores empiezan a cambiar. Entonces, esto empieza a crecer. ¿No ve? Si Z es positivo. Bueno, obviamente Z va a ser positivo, ¿no ve? Si le dan un valor a Z, digamos, un valor grande, empieza a crecer. Si le dan un valor negativo, también elevado al cuadrado, empieza a crecer, pero hacia el otro lado. ¿Se dan cuenta de esa parte, no ve? A ver, denle un valor a Z. Por más que le den positivo, 2, digamos. Este va a ir al otro lado a sumarse con el 1. Eso significa que va a aumentar. ¿No ve? Y lo mismo, si le dan un menos 2. Menos 2 al cuadrado sigue siendo, con este signo negativo, pero al otro lado va a ir a sumar. Entonces, a este lado va a tapar eso. ¿Ya? Va a empezar a tapar circunferencias o elipses, dependiendo. Mayormente. Aquí se ve que es elipse, ¿no ve? Si A es distinto a B. Bien, es muy similar a esto que hemos graficado. Solo que está en el origen, su centro ahora es el origen. Bien. Nos faltan los otros casos. Eso se los voy a dejar como tarea para que analizquen. A ver, los otros casos, ¿cómo se escribirían? Bueno, si fuera así. B pondremos aquí. ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde va a estar esto? Lo mismo, si fuera de esta forma. ¿Dónde va a estar esto? De hecho, este, cuando X es cero, o cuando X es negativo, ¿no ve? Eso hay que fijarse, ¿no? Cuando era Z negativo, no chocaba el eje Z, ¿no ve? Entonces, lo mismo debería pasar aquí. Suponiendo que así es el eje Y, o el eje X, ¿no ve? Este eje X no tendría que chocar. Entonces, aquí debería haber una... Un paraboloide. Otro paraboloide más cerrado. Bueno, este sería el más cerrado, más abierto, ¿no ve? Y otro más cerrado. Y lo mismo, hacia este lado, su... Y este sería el paraboloide, ¿no? Suponiendo que este es el eje X, ¿no ve? Y lo mismo, si fuera eje Y, mira, el eje Y es ahora negativo. De manera muy similar. El eje Y es más o menos de esta forma, ¿no ve? Y paraboloides, o mejor dicho, elipses. Hipérbolos hacia arriba. Uno más cerrado. Y el otro más abierto, ¿no ve? Y aquí va a estar cerrado por elipses. Eso debería ocurrir, ¿no ve? Bien, entonces, esto les dejo como tarea, chicos, ¿ya? Véanlo, está... Si no me equivoco, en el libro de Chungara hay este tipo de gráficos. Entonces, véanlo, las diferentes opciones que puede haber cuando hay una hipérbola de una hoja. No siempre va a estar así, ¿no ve? Puede estar de esta forma, puede estar de esta otra forma, ¿ya? Y véanlo siempre como si presionara un tubo por el medio. Y obviamente va a formar... Bueno, va a sufrir un deforme de esta forma. ¿No vean? A esto se lo llaman un hiperboloide de una hoja. ¿Ya? Mañana vamos a continuar con este tipo de gráficos. Hay muchos más. Nos faltan muchos más. Falta hiperboloide de dos hojas. También hay de dos hojas. Luego nos falta el cono. Aquí hemos puesto algo cuando hemos graficado los paraboloides. Mira, elíptico. Hay paraboloide hiperbólico también. ¿Ya? Entonces, mañana con este tipo de gráficas vamos a continuar. Aquí lo interesante es saber reconocer una gráfica, ¿no ve? Cuando nos dan, digamos así, a veces nos dicen hallar el volumen encerrado entre I al cuadrado igual a Z. No sabemos qué hacer, ¿no ve? Mira. Pero así nosotros sabemos interpretar su gráfica de esto. Aquí está. Es esto. Es uno de estas formas, ¿no? Mira. Es esto en realidad. Aquí. Este. Ese es. Es solo que A, B, vale uno. C también vale uno. ¿No ve? Ahí está. Es un A. Es un paraboloide esto. Entonces, cuando estemos... Aunque estamos llevando muy adelantado, es por respetar los capítulos de cualquier libro que publican, ¿no ve? Estas gráficas mayormente se necesitan para hallar volúmenes. Más que todo eso, ¿no? En integrales triples. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tener que recordar un poco también cuando estemos en integrales triples. Este tipo de gráficas. Ya tenemos que saber reconocer, ¿no? Apenas nos da una ecuación, digamos, hallar el volumen encerrado por este y por un plano, digamos. Plano X igual... O Z igual a 5, digamos. Entonces, ahí tenemos que saber reconocer. Esto también es un plano, ¿no ve? Z igual a 5 va a ser así. Y el paraboloide va a estar así. Y entonces se van a chocar. Y este es el volumen. ¿Ya? Así es como se trabaja en el tema de volúmenes. Todo eso. ¿Ya? Bien. Quedaremos aquí. Lo que quiero es que para mañana repasen... Las diferentes gráficas que hemos mencionado ahora... Elipsoide, paraboloide, esfera... ¿No ve? Es cositas. ¿Ya? Quedaremos aquí, chicos. Hasta... A ver, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Hasta aquí. ¿Ya? ¿Ya?